A ver, venimos al fútbol, vengo súper rápido, a ver si encontramos al equipo Llegamos un poco tarde Yo flipando porque era una máquina de agua y no va, me cago Bueno, allá voy, ya he conseguido agua Bueno, gentecica, me voy a buscar a Rasi que lo he dejado en el coche porque me he ido corriendo a vestir a Isaac Y digo, voy yo corriendo y tú te quedas con los pequeños Porque Rasi te está lesionado, que tiene la tendinitis en la pierna y la verdad que anda cojeando Le cuesta Y hemos venido los dos porque hoy hemos quedado con un youtuber de Holanda Que vamos a hacer un vídeo, colaboración, una entrevista o algo así Luego os enseño Bueno, gentecica, aquí voy en el coche Ahí va, ¿dónde viene? Ah, la tengo detrás Madre mía, justo vi una ambulancia Que no me pongo a grabar porque... Espera, voy a dar marcha atrás Que no grabo mucho en el coche, en el camino porque... Se oye bastante mal cuando edito los vídeos y me estoy hablando en el coche Oigo mucho el ruido del motor, se me oye bajito, de fondo... No me gusta mucho la calidad del sonido cuando grabo en el coche, así que intento no grabar mucho Estoy caminando a la Acción, ahora lo grabo cuando llegue Le dejo a mi marido con el Yunes, el Jaguar lo lleva aquí dormido El Isaac jugando al fútbol, los trillizos están en casa, estamos repartidos Y voy a comprar la Acción, que es el único día que puedo ir, el sábado Y tengo que comprar una medalla, dos, tres Para los que no ganaron ayer Porque el Isaac se quedó con mucha pena El compañero del Isaac, que es el hijo del vecino Se fue llorando a casa del disgusto que tenía Porque habían estado entrenando por la tarde Porque queremos conseguir una medalla de verdad Pobres, me dio mucha pena Y digo, venga, mañana voy a la Acción a ver si tienen medallas Y creo que tendrán, no sé Uy, aquí tenemos la gasolina A ver a cuánto está el 10, el 1,82 No sé si es que ha bajado O que ahí está más barata Igual a la vuelta aprovecho y echo ahí Que había llegado a dos euros, eh Ay, mira cómo está la Acción este Que parece pequeño, en este no he estado nunca Pues ahora el dilema es que el Yaguar está dormido Y no tengo carro Entonces si lo saco Lo voy a despertar Vaya hombre Pues eso, hemos quedado luego con el WWWM Creo que se llama O sea, sé que se llama así Pero no sé si se pronuncia de alguna forma diferente Es un chico latino que emigró a Holanda Y yo le seguía desde España, eh Antes de venir a Bélgica Como andaba mirando opciones de ir a Holanda también Pues encontré su canal buscando vídeos sobre emigrar a Holanda Y le sigo desde entonces Y se puso en contacto conmigo que iba a venir a Bélgica A ver si hacíamos un vídeo juntos O comparando un poco Emigrar a Holanda con emigrar a Bélgica Y tal Entonces pues luego vamos a ir a Brujas Que está hoy en Brujas Y a ver qué sale Mirad aquí un vivero A ver qué precios tienen Son súper bonitas Estas florecicas son muy chulas 2,50 vale cada una No es caro, eh Igual compro Que quiero decorar la cocina con plantas Y también quiero poner en el jardín Uy, son tomateras Unos 65 Tentación Pero es que las tomateras se las come el conejo Y hay unas de guisantes Uy, creo que voy a comprar Creo que voy a comprar No estaba muy segura de poner Mira, ahí hay aromáticas, ¿no? 2,10 Pero Romero ya tengo No estaba segura si poner Hoy, este año huerta o no Mira, el perejil 2,10 Mirabuena ya tenemos Mira, son plantas de arándanos Qué fuerte Pero valen 8,50 Son un poco más caras, eh Pero con los caros que son los arándanos Ah, no, están a 6,50 de oferta Y primero al Axion lo he despertado Y luego vamos a por las planticas Ay, qué emoción Me encanta Encontro un vivero baratillo Me habéis dicho que en los Axion de España Hay menos cosas que aquí Este parece bastante grande Aunque desde fuera parecía pequeño Esta es la zona de ofertas Las cosas que están en oferta Uy, mirad estos, qué bonitos Os voy a coger uno Compré una pantalla protectora de Ismael Y no sé cuál es Porque aquí solo tienen Samsung y iPhone No sé cuál le podría valer Uy, mirad qué interesante Un micrófono Por 13 euros Tiene muy buena pinta Para podcast pone Lo que pasa es que mi móvil no tiene entrada De micrófono Ahora han traído esto De pintar cuadros con diamantes O sea, le llaman así Diamant painting De ir poniendo puntitos Tengo los más monos para La playa A este no le gusta llevar nada a la cabeza Se lo quita No se chupa Me encantan estas cestitas Igual para poner alguna plantita Estas más chiquitinas Son súper bonitas Mirad, voy a coger estas estanterías Para la cocina Ahora estoy en duda Si coger esas O coger estas Que tienen como Son más estrechitas Es que quería poner plantas Y esto es demasiado estrecho Uy, han vuelto a traer la pamela de la paca Era esta cuando estaba nueva Mirad, una idea de juego Para hacer reciclando algo Ay, este se quiere bajar del carro ya Está muy pesadito Nos vamos ya, venga Han traído ya las cosas de las piscinas Y las piscinas también, claro No encuentro las medallas Bueno, gentecica No me da tiempo de ir a comprar Eso hemos tardado mucho Y me tengo que ir ya al fútbol A recogerles Me guardo esto de a bebé A ver si hay alguno más cerca De mi casa Me ha gustado el sitio Y los precios Justo a tiempo cuando salíais, eh Justo, justo Mira que pasan los caballos Estoy sacando el ticket Del parking Y nos vamos Hoy hemos traído al cabra loca Miedo me da Que no para quieto Yunes, ven conmigo Ven, dame la mano Y mirad como va el bebé ahí montado Dice que chula Con ganchillo Ha puesto el volante con ganchillo Hemos encontrado otra plaza nueva De brujas Que no habíamos estado nunca Aquí habíamos ido un día No, esta es parecida Pero es diferente Mirad eso que bonito Mira ese edificio Que chulo ese blanco Esta es una plaza nueva Castillo de oro Creo que tenemos que ir por esa calle Y aquí hay un montón de sillitas Y banquitos La gente ahí comiendo Tenemos que ir hacia esas campanadas Hemos quedado ahí en la Grote Mark Mira esa furgoneta Sí, pero me lo deja en el coche Ahí está bien Ahí están las campanadas Campanario que tenemos que ir a esa plaza Hemos quedado ahí Pues mira, no sabía yo de esta plaza Uy, que huele a gofre aquí ¡Oh, gofre! ¡Ah, mira! ¡Es una carreta! ¡Es una carreta! ¡Es un carro! Ya hemos llegado Ahora a ver dónde está este hombre ¡Venga, tú un caballo, un caballo, venga! Hemos quedado en esta plaza Y es muy grande ¡Un caballo! Mirad que está aquí perdido Mirad que bien preparado Va con cámaras, micrófonos Madre mía Me siento principiante Ante los profesionales del YouTube Mirad que parque más bonito es que es Es que están los niños gritando un montón Y no podemos grabar Están aquí hablando de los papeleos Comparando Holanda con Bélgica Está contando cosas interesantes Sobre Holanda Sobre los papeles Lleva tres años y pico en Holanda Y todavía no tiene la residencia Que tiene la semana que viene Una entrevista todavía Debe ser mucho más difícil De tiempo De conseguir la residencia Pero ponen menos requisitos que aquí Parece ser Pero claro Es que él No es europeo Entonces es la diferencia Yo al ser europea Lo mostraría más fácil Pero llegar con un visado De lo que sea Y ponerte a intentar conseguir la residencia Es más difícil Y qué parque más chulo Qué bonito este árbol Ah mira, viene aquí el nombre Es un Taxus Familia Mira el Yaguar qué mono Está cansadito Es que no hemos traído el carro Error Por segunda vez consecutiva Sin carro Este es un pedazo de árbol Súper grande Miren mi mano Se pierde Es más fácil Bueno, hemos encontrado un parquecito Ya están los niños por ahí Ya nos hemos quitado unos gritos de en medio Estamos con W ¿Te lo he dicho mal? Ya lo he dicho yo Que lo estaba poniendo más seguro No, W está bueno No, yo he dicho W Que me ha hecho una entrevistilla ahí para su canal Os dejo el enlace en la cajeta y la descripción para que lo veáis Y así vais a seguirle Y hace mucha información interesante de Holanda De cómo ha emigrado en la Holanda Bueno, cuéntalo tú Porque yo hablo más que... Bueno, no Comparto mucha información sobre cómo es la vida en Holanda Sobre los lugares más conocidos Como para vivir Sobre la cultura La economía Y todas esas cosas Para las personas que quieran O vivir allá O visitarla O sea No hay mejor manera de interesarse por un lugar Para visitarlo Que conociendo su esencia ¿No? Y es lo que yo trato en el canal Y ahorita también estoy tratando como que De conocer un poquito Bélgica Y por eso Quise hablar contigo en el canal Como para conocer la experiencia De una persona que vive acá Y una experiencia particular Y de paso de otra creadora de contenido De alguien que está haciendo Un trabajo en las redes sociales Entonces es interesante Hacer este tipo de contactos también Como para Para intercambiar experiencias Bueno Y nada Lo cual también se mueve mogollón por Holanda Porque he visto vídeos que se va O sea Se le ocurra, ¿eh? Que se coge el tren Se va a Pueblecillos Se enseña al pueblo más rico de Holanda Y curiosidades así Está guay, ¿eh? Tiene contenido muy chulo Yo le sigo desde España, ¿eh? Cuando yo estaba mirando Dónde emigrar Y estábamos pensando Ir a Holanda Como primera opción Y lo encontré Y le sigo desde entonces Y tiene contenido muy interesante Os lo aconsejo Bueno, muchísimas gracias Y nada Cualquier persona que necesite una información Puede preguntarme también Por ahí Por Instagram No les voy a dar la solución De su vida De cómo emigrar Pero así quizás algún tip Y alguna información ahí Que necesite Algo extra Así que nada Que te diga No, vamos Que los niños Están dando la guerra Está recibe de niñero Pobre Y al bebé Ya conocí que hay detrás de tus videos Y todo el trabajo que te pones tú Para lograr hacer un video todos los días Hay que cortar muchas veces Porque se pueden agritar O lo que sea O pedir socorro Como hace un momento el Yunus Que se ha quedado atrapado ahí una escalera Una guerrera El otro día me preguntó una suscriptora De cómo podían estar las casas en brujas Tan cerca del agua No es cerca Es dentro Es que salen las casas Directamente del agua Mira esas ventanas O sea Están dentro de casa Dentro del agua No sé Si tendrán humedad Cómo estar aislado Hecho No tengo ni idea Porque son construcciones antiguas Pero esto de aquí es normal Ya viene un barco Están pasando todo el rato Como sale un día estupendo Es que hace hasta calor Me sobra la chaqueta Aquí estamos haciendo Habituallamiento Dumitos y pastelitos Esos coches Son los coches que están probando Y tienen unas fundas de tela Con cremalleras Muy gracioso Están haciendo el filmetraje O eso Y van en fila unos cuantos Un montón Sí, sí Una fila larva ¿Por qué los tapas? Para que no vean Las novedades De los nuevos modelos Para que no se manche No sé Mirad ese pedazo de barco tan gigante Virgin Italian Lady Qué fuerte Tiene un montón de plantas ¿Te has dado cuenta? Lo que tenía abajo Qué pasada Sí, abajo también tiene otras dos o tres Camarote es de primera clase Así de segunda clase Gigante Esto al ser tan poroso Mirad qué bonito Da hasta pena pisarlo Por la tarde me he dedicado a poner los vinilos en la cocina Os enseño aquí unos trocitos Os pondré el vídeo completo En el canal de Cinticajón Que es donde estoy poniendo las reformas de la cocina Sin obras Como veis he empezado poniendo el suelo lo primero Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Un besico Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!